más y nada menos que tip y col ¿Quién tomará algo? No, déselo ¿Están ustedes ahí, no? ¿Están ahí? ¿Ellos están ahí? Pues ya le digo Ya le digo Ah, ante todo, muy buenas noches Muy buenas noches, muy buenas noches ¿Y cómo sabe usted que son noches? Porque lo he leído, hijo, lo he leído ¿No es usted español? Sí, señor, yo soy español, pero leo Como ha dicho que lo ha leído, mejor no es español Por eso leo, yo leo mucho, yo leo, leo Yo leo todos los días, señor Lo leo mucho, yo leo todos los días ¿Sabes quién soy yo, muchacho? ¿Usted sabe quién soy yo, muchacho? Déjeme que lo piense media hora Pues menos mal que no esté político Que no necesitan pensar las cosas Yo soy el inventor El inventor, no lo sabe El inventor de los buñuelos de viento Sí Yo me asocié con un pastereo Antonio, Santos de Antonio, Ranzores Cabrero Que él puso la harina Y yo puse la materia prima ¿Qué prima? María Sarmiento Ah, María Sarmiento La famosa aquella mujer Que se marchó a malas canales La misma, la misma Pues no comente usted nada Pero eso es mentira lo que le he dicho Yo soy el inventor de los molinos de viento No, no llore todavía Déjelo por un rato Para después Yo me asocié ¿Sabes usted con quién? Con María de Molina Ella puso la materia prima Y yo el viento Ahora sí ¿Qué le acontece? No sé, no sé por qué lloro ¿Pero por qué? No sabría decirle por qué, no sé por qué lloro ¿Acaso porque abandonamos un año viejo Y comenzamos otro nuevo? Tampoco sabría decírselo No sabe usted nada, hijo Ni que fuera el ministro de cultura Mire, mire, la verdad Yo soy viuda de nacimiento Ay, ay, cómo lo siento Me acompaño el sentimiento No, no, no No me acompaño Puedo ir solo Es que eres mi doloroso Camarero Camarero Qué camarero tan raro Es chocante Sí, pues Como choque con la de arriba Con la barba A lo mejor no es un camarero Tiene que ser un camarero Porque tiene piernas Eso no Porque las ballenas también tienen piernas Y no son camareros Yo le aseguro a usted Esta cosa es un camarero Bueno, entonces, pero una copa No, a mí, a mí unos bastos Ni que fuéramos a jugar al parchís Por favor, camarero El baño No, 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 no Por favor, no Pobrecita No le hagas que ser fuerte Ha trabajado mucho Es la segunda puerta a la izquierda No, si digo El baño nuevo El baño 87 Está bueno No, a mí me va a traer unas espaldas Pues ni que podamos A jugar al baloncesto No, no me diga Que usted juega al baloncesto ¿Usted ha oído hablar No hay camareros como los de antes? No No hay camareros como los de antes Ni meses Ni años como los de antes También es verdad Años había Que duraban hasta 12 meses ¿Qué es lo que le digo yo? Y meses de 30 días Ojo Y no como ahora Con el nuevo gobierno Se le tenemos Y con el cambio Que se han empeñado A exponer el fin de año El 25 de agosto Señora, ¿qué quieren? Y con carácter retroactivo Pero no es eso solo No para ir la cosa Es que quieren quitar Los reyes magos Corcho No, Corcho no Quieren poner Quieren poner De reyes magos A Marcelino Camacho Al Redondo Y al duque de Alba Yo no se comprendo bien Pero bueno ¿Y al duque de Alba ¿Por qué? Hombre, tenía que haber Alguno negro, ¿no? Pero El duque El duque El duque No es negro Es Alba Ah Eso dice la prensa La prensa dice muchas cosas Pero reconozca Que algunas son verdad Lo del paro, por ejemplo ¿Pero le contara Lo del paro? ¿Qué es lo del paro? Algo he oído hablar El paro Mire usted Mire usted Yo gobierno Yo gobierno Felipe, me estás oyendo Yo gobierno El paro En 20, 25 años Acabara con él ¿Sabe cómo? Prohibiéndolo Se prohíbe Y se alcanza Es como lo de la fiesta De la independencia Siempre ha sido el 2 de mayo Ahora lo quieren poner El 1 Para ahorrarse un día Ajá Bueno, eso me parece bien Porque siempre es merecer ahorrar ¿Y qué me dice? ¿Qué me dice del acueducto de Segovia? ¿Y qué me dice usted del acueducto De Martí Zoyepe? ¿Y qué me dice del acueducto de Paco de Lucía? Ahora, no veo a usted más Que estoy un poco cargadito, nene No, cargadito Ni que fuera el ministro de Obras Públicas Inglés A propósito de Obras Públicas ¿Dónde está el servicio? ¿Qué le ocurre? Siéntese ¿Necesita algo perentorio en evacuaciones? No, ya no es el ministro Ya pasó ¡Camarero! ¿Le parece que mientras viene el camarero le cante algo? ¡Me encantaría! ¡Es mi ilusión! ¡Es mi ilusión! ¡Es mi vicio! Dígame, ¿qué estilo prefieres? Motetes No, otro, otro Gregoriano Specs No, otro Eh... ¿Opera? ¿En ópera? ¡Ay, eso sí! Ópera, sí Es lo único que sé Cuando esté en Madrid Ópera o noviciado Ópera o noviciado Demela ¡Déme la! ¡Déme! No, te digo que déme la ¡Déme la! ¡Ah, qué raro! ¡Déme la! ¡Raro! A veces la letra me falla Escucha Todos, por favor Oliendo a Brea Oliendo a Brea ¡Eh! No sabía yo que cantara usted tan mal, hijo ¡Ah, ya soy un cantante maestro! Yo como cantante estoy ¿Qué diría yo? Pues entre... Entre el plácido domingo Entre el plácido domingo Y el jodido lunes ¡Eso! Claro que sea así ¡Tamarero! 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 Ya puede usted marcharse Por favor Muchas gracias ¡Feliz año nuevo! Que quítese esa barba, hijo Porque esa barba Más que menos Parece Ahora que se ha marchado el camarero Estamos solos ¿Qué le parece Si improvisamos un villancico Entre los dos? ¿Eh? ¿Usted y yo? Sí, Sotoboche O sea, sea Sea ¿El borraje? No, sea Bueno Vamos, improvisado Dedicado al año Al próximo Al próximo No, este ya, este Sí Bienvenido el nuevo año Uno, nueve, ocho, siete Que se ha marchado Calviño Pero se queda a esquina ¡Hombre, haombre, haombre! ¡Hombre, 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 haombre!